hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí estamos en casa ya preparando a mi mamá preparándome ay no ustedes en serio que pues hoy nos ha tocado y andar dando a varias vueltas bastante bastantes vueltas y pues miren ahora mi mamá otra vez vestida de blanco otra vez por una y ya le gustó por una vez más van a ser como tres o tres veces exacto ya va a ser otro ya no va a ser el mismo esta vez pues ustedes saben que pues como les habíamos dicho mi mamá ahorita no se va a casar ya se casó una vez por lo civil ahorita pues como nosotros les decimos pues se está preparando lo que es para la boda de la iglesia y pues si ustedes no lo sabían mi mamá no estaba bautizada ella no estaba bautizada ni ni por ninguna religión digamos va y pues gracias a dios hoy se llegó el día se llegó se llegó la noche más bien la noche porque ya es tarde ajá ya es tarde va a ser en la noche mi mamá se va a bautizar qué es lo que se estaba preparando esto primero el bautismo y pues después viene el casamiento o sea la boda por la iglesia pero primero tenía que hacer su bautizo ya después para hacer los demás sacramentos va para hacer los demás sacramentos y entonces pues este como decimos verdad este ya hice ya hicimos con sandra verdad ya pues el casamiento por el civil y ahora pues me voy a bautizar yo y se va a bautizar álex álex porque si estaban iguales porque fíjense que mi papá él sí ya ya tiene eso verdad sandra también ya tiene eso igual mi mamá no tenía eso ni álex no tiene eso por eso así como mi mamá y álex estaba preparando para el bautizo primero y pues ya después viene lo que es el casamiento para hacer todos los sacramentos de un sol y como les digo pues y por eso fue que mi mamá usó el el vestido blanco que usó para su boda civil y pues ahorita otra vez le va a servir para lo que es su bautizo para mi bautizo ajá y por eso mírenme ya lo cargo otra vez puesto puesto otra vez y entonces pues como digo verdad este ya pues ella no va a ser el mismo cuando me case verdad por la iglesia sino que ya va a ser otro otro va a ser otro pero pero esa es grande este va a ser ya pues otro como les digo verdad y este ya después de esto pues nos vamos a ir preparando ya primero dios para lo que es este ya los preparativos ya los papeles todo lo que ya exacto de la boda para la boda por la iglesia charlas y todo eso también porque ahorita estaba recibiendo charlas pero de bautizo y pues ya ahorita no va a ser digamos que bastante tiempo sino que va a ser corto el tiempo simplemente que no nos han dicho qué fecha o digamos este que se va a hacer pero este si va a ser en un poco tiempo porque dice que no se puede quedar bastante tiempo ajá exacto ajá sino que va a ser ya muy pronto pero este ahí pues siempre les vamos a estar como decimos verdad siempre nos gusta compartirles a ustedes les vamos a decir cuando ya nos digan en qué fecha va a ser entonces para para también verdad no solo nosotros queremos saber verdad sino que también se lo queremos compartir a todos ustedes también y entonces pues este ya muy pronto les vamos a decir verdad nos van a dar la fecha a ver qué fecha va a ser porque como dice el padre verdad que no puede ser una boda muy muy tardado después del bautizo tiene que ser pronto entonces eso es lo que lo que vamos a hacer así pero no nos han fijado fecha entonces ya cuando nos digan la fecha entonces nosotros les vamos exacto así es como álex también él se va a bautizar el mismo día o sea hoy también pero él va a ser allá en otro lado y pues mi mamá va a ser aquí en nuestra aldea ajá pues gracias a dios que fue aquí porque si no ahorita nos zumbara el pelo pareja para la nueva también y también este nos dijeron de que a ver que pensáramos nosotros si queremos que sea la boda aquí también por la iglesia o queremos que sea también allá en nueva concepción exacto si queremos que sea aquí en la aldea o en allá en el municipio ajá para ser más claros sí entonces ahí pues tenemos que pensar verdad a ver dónde es donde vamos a querer verdad pues a mí sí me gustaría aquí fíjate porque estamos en nuestra aldea este no no tenemos que viajar para allá y entonces todos los que nos quieran acompañar pues nos pueden acompañarnos aquí en cambio así pues ya más lejitos como que si es ya un poquito más difícil verdad entonces por eso es de que yo digo que si lo vamos a planearlo aquí pero hay que planearlo bien bien así es porque hay que hablar con mi papá también pues por por digamos por ahorita lo que se adelantó fue el bautizo pero como les digo pues que no se puede quedar tanto tiempo sin casamiento después del bautizo ellos van a decidir más o menos qué fecha y pues eso se va a hacer porque miren que así como a sandra y al álex les dejaron el 24 de este mes ocho días después ocho días después o sea que dentro de ocho sandra se casa por la iglesia y pues vamos a ver vamos a pedir un poquito más de días nosotros para que podamos hacerla una fecha diferente ajá porque ahorita lo que van a tomar papás son charlas ya de matrimonio pero como dicen va ellos ya tienen ya tiempo viviendo juntos y pues ya ellos ya saben que son los problemas de familia que es lo que se hace que lo que no en cambio digamos como una pareja joven digamos va que se casara canche y juan diego pues a ellos si les tienen que decir algo de charlas algo así porque eso es lo que dicen son como consejos y ajá son consejos que les dan y pues también charlas de la iglesia entonces pues y exacto eso es lo que no hemos hablado y cancha le está haciendo una sutrenza a mi mamá en el pelo para que para que pueda ella estas florecitas este mi madrina me los trajo sí exacto una madre ahí van a ver la madrina voy a tratar voy a pedir permiso si se puede grabar vídeos ahí pues voy a grabarles un vídeo donde estemos ahí en la iglesia en el bautizo para que ustedes también puedan ver voy a pedir permiso como les digo para poder grabar y pues ustedes van a ver quién es la madrina de mi mamá pues la cancha le hizo una trenza ahí a mi mamá una trenza así en forma de diadema ahorita le está colocando lo que son unas florecitas blancas unas rositas ahí para que vaya algo con adorno verdad como no tengo ni ganchos ni nada pues este esto pues queda queda bueno para eso son verdad mi hijo sí para adornar para adornar la cabeza verdad sean una boda sean en un bautizo o sea en comunión o en confirmación entonces pues este esto no pensaba no había pensado yo verdad este ponerme así pero ya que pues mi madrina ella fue la que dijo de que ella quería que me lo pusieran entonces pues me lo están poniendo y entonces ahí en el siguiente vídeo van a ver ustedes quién va a ser mi madre exacto así es pues la verdad es que me siento muy feliz a la vez yo pues que vaya va a tener el sacramento del bautizo y pues ya lo que sigue lo que es la boda pues esto se planeó como les digo se planeó bastante y se decidió pues se decidieron ellos de una vez a boda por lo civil y por la iglesia igual que sandra también sandra fue primero sandra fue primero ella dijo que se iba a casar y pues yo también estuve estuve platicando con mi mamá pues que ya era tiempo también de de cómo se llama de su casamiento tanto por la iglesia por lo civil también y sobre todo lo más importante que es su bautizo pues que gracias a dios ya se llegó el día y pues esta noche lo va a hacer lo voy a hacer que todo nos salga bien verdad también van a ver otros sí que lo van a hacer pero yo soy la mayor exacto mi mamá mi mamá es la mayor ajá exacto y pues igual eh digamos que los otros eh los otros que van a también hacer su bautizo van a hacer bautizo van a hacer comunión se tuvieron que confesar ellos pero a mi mamá no le tocó eso pero le va a tocar ajá exacto pero ajá le va a tocar ahorita cuando ya vaya a hacer su casamiento su boda por lo civil por la iglesia perdón ajá ya cuando mi mamá haga su boda por la iglesia ya le va a tocar todo eso también lo que es como se llama confesión como se llama comunión también ya la o por ahorita sólo va a ser el bautizo igual que álex también álex va a ser ahorita su bautizo y tal vez ustedes dirán ahora no la va a maquillar no ahora sí exacto parte de la iglesia verdad entonces ahí si no puede ir uno pues ahí súper maquilla o sea si se le va a echar un poquito de pintura más o menos pero para que no vaya toda pálida como decimos sí pero ahí no puede ir exageradamente pintada y exacto y porque es una iglesia verdad esas cosas de que se tienen que respetar así es amigos entonces vamos a ver si les grabo otro vídeo más cuando estemos allá y pues como les digo ahorita cancha le hizo su trenza exacto no estaba aquí le hizo su trenza y pues le puso sus flores si miren entonces pues ahí pendientes al vídeo que voy a ver si puedo grabar les otro bendiciones y nos vemos en el siguiente adiós